Señor, sobre tu punto de vista sobre la concesión del río Santa Catarina, ahora en San Pedro, de otorgar ahora un lago y todo tipo de cosas. Ahora está en manos de la CNA, yo platiqué hace unos días con el delegado, él manifestó su preocupación en relación a que estos cuerpos de agua que se hacen ahí en caso de que venga una crecida de la corriente, pone en riesgo a la población, tenía sus dudas, sus cuestionamientos y además yo manifestaba en anteriores ocasiones que también lo que es de todos, que es el río, tendría que tener un carácter de interés público en ese sentido. Así es que vamos a ver cuál es la opinión de la CNA en este sentido y el Estado, insisto, estará muy pendiente de ello.